¡Suscríbete al canal! No es casualidad que Cajamarca, pueblo de Espinas, refundada luego en 1549 como San Antonio de Caxamarca, hoy Cajamarca, sea uno de los centros históricos más bellos de América. En 1986, la Organización de los Estados Americanos declaró a Cajamarca como Patrimonio Histórico y Cultural de las Américas, y no es para menos, teniendo en cuenta que fue un territorio habitado por el Imperio Incaico y mudo testigo de la llegada de los españoles en 1532 y la captura del Inco Atahualpa durante la conquista del Perú. En la época, se mantuvo su categoría de villa hasta el 19 de diciembre de 1802, poco antes de la Independencia, cuando empezó a ser considerada ciudad y recibió su escudo de armas. Y no es casualidad que la fuerza identitaria de la que goza Cajamarca sea tan potente como para mantener no sólo la belleza estructural de sus monumentos históricos, calles y plazuelas, sino para haberse entronizado en el alma de los cajamarquinos un cariño inmenso a su terruño, que no es extenuante, sino todo lo contrario. Nunca se cansa de mostrarse y desparramar la ancestral fuerza del Imperio y la riqueza colonial que ha labrado la identidad mestiza e inquebrantable y que hoy la muestran orgullosos al mundo. ¿Qué mejor muestra de cariño e identidad observar lo que muestra la población en su ciudad? Calles, plazas, avenidas, orden y limpieza en sus hermosos santuarios. Una sociedad educada y con identidad no destruye el lugar donde vive. Mucho menos se aliena para presumir lo que no es en realidad. Al contrario, su autoestima está donde debe. Su educación por encima de intereses subalternos y su identidad al tope por si alguien pretende medrar la fuerza identitaria que goza la flor del cumbe Cajamarca. Deducimos que el amor no es casualidad. La identidad no surge del azar. Sólo se ama lo que se conoce y hay que hacer primero conocer lo que somos y tenemos para luego pregonar primero ama lo nuestro. Lo cual es correcto, pero es nuestra responsabilidad primero hacer conocer lo nuestro. De lo contrario, se convierte en el reiterado y vacío guión sin argumento y sin el peso de las propias obras o hechos que cada uno ha de realizar. Llega a lo mucho a ser una imposición imperativa, como si el amor a lo nuestro naciese de una obligación o la imposición o frases retóricas y no de un proceso educativo paulatino que va calando en la mente y el corazón de los habitantes, desde el esfuerzo y hechos concretos por mostrar primero lo que somos y aceptarlo. Y sólo, tal vez luego de ello, reclamar amar lo nuestro. Y claro, ¿cómo reclamar algo que no se siembra ni se da a conocer, principalmente en las nuevas generaciones que han de recibir esa transfusión generacional identitaria si sólo existe un cariño romanticón, pero vacío de obras para con los niños y las nuevas generaciones? Simplemente sería absurdo. Siempre bella Cajamarca, probablemente con mil problemas como toda ciudad, pero con una incuestionable identidad y amor a lo suyo, a prueba de cualquier alienación, chauvinismo y complejo. Todo lo contrario. Nada más hermoso que sentir esa fuerza de la identidad de un pueblo que orgulloso muestra su pasado y su presente para que con un amor tal vez renovado y no por ser contemporáneo tenga que ser alienado, nos diga desde su gente, sus calles, sus templos y sus plazas, ama, edúcate desde el amor y defiende tu identidad. Gracias Cajamarca por tu hospitalidad y enseñarnos a amar lo nuestro. Nacieron en Cajamarca, Nacieron en Cajamarca, Nacieron en Cajamarca. Nacieron en Cajamarca, Nacieron en Cajamarca, Nacieron en Cajamarca, Nacieron en Cajamarca. Tierra bella y generosa, tierra bella y generosa y de muchas tradiciones, y de muchas tradiciones. En mi tierra tan querida, en mi tierra tan querida Se respira el aire puro, se respira el aire puro A la vez se va mirando, a la vez se va mirando Sus aguas que van corriendo, sus aguas que van corriendo La Plaza de Armas de Canamarca, ubicada posiblemente en las proximidades de la antigua Plaza Inca Que según los cronistas era inmensa, tenía forma trapezoidal Y estaba rodeado de tres grandes recintos techados y de palacios reales Probablemente estuvo destinada a actividades manufactureras de textilería El 16 de noviembre de 1532 fue escenario de la captura del Inca Atahualpa Y el inicio de la derrota del imperio Este hecho marca un profundo significado histórico para el Perú y América del Sur Con la urbanización del periodo virreinal, la plaza se reduce y adopta forma rectangular Delimitada por iglesias y casas de los vecinos principales que existen hasta la actualidad La plaza se convirtió en un espacio de uso público carente de vegetación y mobiliario Usado para actividades comerciales, religiosas, lúdicas y políticas Durante el periodo republicano fue remodelada varias veces Se agregaron los árboles, jardines, veredas y mobiliario urbano Y que hoy constituyen uno de los centros históricos más hermosos de Latinoamérica Mención aparte merecen los templos y santuarios de la época colonial Algunos de los cuales pudimos visitar y se los compartimos a continuación Comenzamos con la Catedral de Cajamarca También conocida como Catedral de Santa Catalina Es la principal catedral de estilo barroco de la ciudad Fue declarada como Patrimonio Histórico Cultural del Perú en 1972 Cuya construcción se inició en el siglo XVII Es un templo de origen colonial en cuyo interior destacan sus bóvedas de piedra Y su altar mayor con un retablo recamado en pan de oro La parroquia y templo San Sebastián y convento de la Recoleta Se encuentra en el centro histórico de Cajamarca Fue construida en el siglo XVII Y se caracteriza por su construcción en piedra y ladrillo de arcilla La portada presenta un retablo plateresco neoclásico La parte interior es de una sola nave y con tres altares La Iglesia de la Concepción en Cajamarca es también conocida con el nombre de la Iglesia de las Monjas Totalmente construida en piedra volcánica de un estilo arquitectónico sobrio neoclásico En su interior se aprecia retablos y altares tallados en madera o moldeados en bronce La construcción de esta iglesia fue terminada el año de 1806 Cabe resaltar que este forma parte del monasterio de la Inmaculada Concepción Y es posible encontrar a las religiosas entonando los cánticos de la liturgia de las horas Una de las joyas de la arquitectura sacra en Cajamarca es el Templo de San Francisco Está totalmente tallada en piedras labradas extraídas del cercano cerro de Santa Apolonia Su fachada está arrebatada en dos torres, data de 1699, año en el cual se construyó el templo como parte del convento del mismo nombre Tanto las torres como el frontis están profusamente decoradas con columnas, ribetes y arabescos El altar mayor es uno de los principales puntos de la iglesia Al retablo decorado con pan de oro, presidido por Cristo en la cruz, se le unen frescos a ambos lados del altar La iglesia forma parte de un conjunto arquitectónico que incluye los espacios del antiguo convento Dedicado hoy al Museo de Arte Sacro También agrupa el Santuario de la Virgen de los Dolores a un lado de la iglesia en el cual se venera la hermosa imagen colonial Destacan sus bellos altares, entre ellos el de San Antonio de Padua De bella manufactura que data de la época de la colonia En un altar que representa escenas de la vida del santo portugués ¡Gracias! 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 Pero sin duda alguna, una de las joyas coloniales de Cajamarca es el Conjunto Monumental Belén Que se construyó en el siglo XVIII y constituye un monumento histórico colonial de singular importancia Allí se encuentra la iglesia de Belén y el Museo Médico local que en otra época fuera el Hospital de Hombres Así como el antiguo Hospital de Mujeres y el Campo Santo que también alguna vez fuera utilizado como la morgue de la ciudad Esta hermosa joya colonial es el genuino exponente del arte barroco cajamarquino Fue construido entre los siglos XVII y XVIII por la orden religiosa de los Betlemitas Su fachada barroca impresiona al visitante y el interior simplemente es la joya colonial de Cajamarca ¡Gracias! 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 llegamos a Namora, un hermoso distrito de Cajamarca, conocido como la tierra de las guitarras y el capulí, cuna del carnaval en este pintoresco lugar podemos visitar la casa del alfajor, donde se pueden apreciar algunas antigüedades, así como degustar dulces y alfajores propios de Namora de igual manera, los diversos talleres de guitarras, donde te permiten conocer la elaboración de este instrumento es decir, acá se arma toda la caja armónica de la guitarra, ¿por qué? porque en la parte de adelante pega la tapa, de esta manera ahí como ya les dije los ambos pueden ser caoba, pueden ser caraná, pueden ser estrofino el trabajo es igual ¿cómo lo doblamos los aros? en este tarrito se llena alcohol se pone al pie esta lata que ustedes de nosotros le llamamos volvador de aros prendemos este tarrito, está ardiendo el alcohol, a esta lata lo calienta y a la madera lo doblan bien, esto, un saludo especial pues para el fumba de los Andes, ¿no? hasta Huaraz desde aquí, desde la tierra de las guitarras Namora, Cajamarca, Perú un saludo especial para todos antes de llegar a Namora se puede visitar el complejo arqueológico zoolítico Los Sapitos y no solo encontraremos rocas enormes con formas de sapo, sino también que se logrará observar otros animales como cuyes tortugas, entre otros solo tienes que echar a volar tu imaginación El pintoresco distrito de Jesús ubicado a 18 kilómetros de la ciudad de Cajamarca programa anualmente el Festival del Cuy que es toda una atracción para los turistas teniendo como principal acto la elección y coronación de la reina y rey de este animal que además los visten con sus mejores vestimentas finalmente con broche de oro cerramos este recorrido con lo que más nos gusta naturaleza pura en la laguna San Nicolás de mítico origen y con sus bellos totoranes sin duda uno de los mejores circuitos turísticos de Cajamarca Un saludo para el Pumbal de Bajandes de Cajamarca, Tacuaraz Un saludo para el Pumbal de los Andes Guaraz y bienvenidos a Cajamarca los invitamos a que visiten Cajamarca y sus lugares turísticos por supuesto que volveremos hasta pronto Cajamarca Todos por ellos son Cajamarca Vamos cantando y bailando Venguemos de pelear Las papas de carnavales Bien hecho para gozar Venguemos de pelear Vamos, Flavito Vinches Así la señora Juñita Villar Vamos, Carina ¡Espira! 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 ¡Espira!